Bienvenidos a Permiso para Clave, un podcast donde conoceremos a la persona que hay debajo del uniforme, su micro o su pluma. Permiso para Clave, vivencias, anécdotas y sucesos de aquellos que dedican su vida al mundo de la seguridad. El pasado diciembre de 2023, la Dirección General de la Policía y la Dirección General de la Guardia Civil tuvieron a bien firmar un convenio con la marca española CUPRA para la adquisición de un lote de vehículos, tanto para la Guardia Civil como para la Policía Nacional, de dos modelos de la marca española, como son el Formentor y el León, para ambos grupos. Nos hemos desplazado hasta el concesionario de CUPRA en Alicante, el Grupo Prim, para conocer un poquito más a fondo las prestaciones y saber qué nos pueden ofrecer estos vehículos a los patrulleros, los cuales van a hacer uso y disfrute de este vehículo. Para ello nos acompaña Adolfo, es un CUPRA máster y nos va a explicar obviamente todas las prestaciones, como he dicho, de estos dos vehículos. Adolfo, bienvenido a Permiso Paraclave. Adolfo, vamos a centrarnos en el CUPRA Formentor, adquirido por la Dirección General de la Guardia Civil. ¿Qué nos puede contar de este vehículo? Pues bien, el CUPRA Formentor es un modelo de CUPRA más exitoso hasta el momento y reúne muchas cualidades que a la mayor parte de la gente le gustan mucho. Por ejemplo, te diría que el diseño es excepcional, tiene un aspecto exterior muy deportivo, muy dinámico, muy apto para los... Sí, la verdad que nos llama la atención, digamos, puede ser el CUPRA bandera de los primeros que conocimos, con la atención al mercado, y da una imagen quizá necesaria para un cuerpo uniformado de agresividad, de optimidad... Eso, eso, eso. Yo creo que para los cuerpos de seguridad de Estado es adecuado, es decir, transmite un poquito lo que lleva adentro, ¿no? Sería un poquito de esto. Luego, todo esto también ha acompañado con fiabilidad, con alto rendimiento... Todos nuestros vehículos incorporan una tecnología de última generación. Hablamos de cambios automáticos de ESG, acompañado de levas en el volante... Cualquier circunstancia que se le pueda dar al cuerpo la va a poder resolver de forma muy ágil. No va a tener problemas, en este caso, de que hay de falta de potencia o de excesivo consumo. Es decir, que van a ser unas características que creo que van a ayudar mucho a poco. El CUPRA Formentor, la dirección ha tenido a bien en escogerlo de combustión diésel, un caballaje dentro de lo que ofrecéis de 150 caballos. Como sabéis todos, la Guardia Civil se mueve en un entorno, digamos, más rural. Tiene que cubrir una gran extensión de kilómetros en cada demarcación. ¿Este tipo de vehículo para la Guardia Civil es el más idóneo o se puede haber decantado por otro grupo? Bueno, pues dentro de la gama CUPRA sería inadecuado, ya que es un poquito más alto. En los sitios rurales te puedes encontrar en todo tipo de circunstancias en las que quizás necesites que sea un poquito más alto para que no te arrocen bajas. Es diésel, en este caso es un consumo bajo. Y luego tienes una autonomía aproximadamente de unos 800-900 kilómetros que te va a permitir en no tener que estar pendiente de la gasolinera, ya que en el entorno urbano pues pueden estar unas más cerca o otras. Lo comentábamos antes, el cambio automático te va a permitir ir por diferentes zonas en las que quizás el Peralte no sea el más adecuado. Viene acompañado también con levas en el volante para que tú puedas decidir en cada momento pues mira, quiero ir de esta manera o de esta otra. Y bueno, sobre todo la comodidad que van a llevar los agentes, el equipo de conducción que ofrece y sobre todo las prestaciones dinámicas tanto en seguridad como en potencia. O sea, podemos decir que es la elección idónea para el escuelo de la Guardia Civil, ya que se puede desenvolver perfectamente tanto en un entorno más rural como en más de ciudad porque obviamente los pueblos no son como antaño, pues ya han crecido mucho, tienen su asfalto y las zonas digamos más abruptas, más de campo tal y como lo conocemos, cada vez escasean más. Eso es, Pedro. ¿Piensa que los coches diésel, si una característica tiene fundamental, es que tienen más fuerza que los vehículos en este caso, que es la alternativa? Entonces, pues bueno, esta cuestión de fuerza te va a permitir ser robusto, ser fuerte y bueno, da penas también. Yo creo que para el entorno humano es el más adecuado. Bueno, pues ya vamos a pasar al entorno urbano por excelencia, la ciudad. Sí, la Policía Nacional se ha acogido a través de los fondos europeos a un vehículo de etiqueta cero. Ha elegido un vehículo, digamos una línea, el León, que también tenía por estrella SEAT. Ahora se ha pasado a Cupra y la diferencia con sus hermanos de la Guardia Civil entre el Formentor y el León. Lo primero que llama la atención es que hemos pasado a un modelo y vidio enchufable. Sí, correcto. Bueno, y vidio enchufable, bueno, pues lo que queda es tener dos mundos en uno, por decirlo de alguna manera. Estos dos mundos en uno, es decir, bueno, pues voy a coger las bondades de la parte eléctrica y las bondades de la parte gasolina. Por simplificarlo un poquito, es decir, bueno, siempre que vayas callejeando vas en modo eléctrico, el consumo es bajísimo, muy bajísimo, el coste por kilómetro, sobre todo, es muy bajo y sobre todo, pues bueno, no estamos contaminados, ¿no? De lo que se trata. De lo que se trata, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que esto viene acompañado con un motor gasolina. El motor, en este caso el motor eléctrico, es un motor de 115 caballos. Una de las ventajas que ofrece Cupra con esta motorización es que tú podrías ir en carretera en motor eléctrico y tendrías prestaciones, ¿vale? Pero bueno, lo ideal sería utilizar toda la parte eléctrica en trayecto urbano, ¿vale? Esto nos va a ofrecer, por el tipo de batería que tiene, nos va a ofrecer una autonomía de unos 50 kilómetros en el metro, ¿vale? Cada vez que yo frene, va a ir regenerando con lo que es ideal para el rayo. ¿Tiempos de carga? Que normalmente es una cuestión que a ver si voy a tener que estar ahí. Claro. Vale, pues mira, en principio un enchufe normal, corriente que tenemos en cualquier sitio, podría tardar aproximadamente unas 4 horas, 4 horas y media, 5. ¿Ha bajado considerablemente el tiempo de carga entonces? Sí, bueno, piensa que se podría incluso bajar más, es decir, haciendo una pequeña adaptación, ¿vale? Se podría incluso bajar a 10 casas 4 horas, ¿eh? Pero bueno, quiero decir que el coche, si en este caso Cupra, tiene que dormir mientras duerme, se está cargando. Digamos que es un vehículo inteligente. Se aprende del tipo de conducción que se va generando durante el servicio a la hora de recargarse, como os comentaba. Se va recargando con la frenada, ¿eh? O sea, digamos que es un vehículo inteligente que aprende. Digamos el Handicap que puede tener es, al final, es un coche que está robando, como hemos hablado antes, prácticamente 24 por 24. Y pasa a lo largo del día por tres turnos. Claro, diferentes estilos de conducción, ya que son varios con mayores que lo cogen. Pero bueno, al final el vehículo, digamos, que va a aprender de todos ellos para recargarse. Incluso cada uno, uno mismo, en cuanto entra en el coche, pues bueno, ya se va a ir poniéndolo en el modo que más a gusto se encuentre. Quiero decirte, un híbrido enchufable nos permite ir solo en eléctrico, nos permite ir solo en gasolina o en modo híbrido. El modo híbrido es el que decide en qué momento va en gasolina, en qué momento va en eléctrico, en función de unos parámetros. Bueno, luego todo esto acompañado, que el motor gasolina, comentábamos que el motor eléctrico tiene 150 caballos. Pero claro, el motor gasolina tiene 150 caballos. Es decir, los dos por sí solos podrían funcionar perfectamente en un ámbito tanto urbano como está urbano. Pero claro, los dos juntos, que también tienen esa posibilidad, nos ofrecen 204 caballos. Y es que, digamos que es una demanda histórica lo que han tenido los patrulleros, los policías, como contábamos antes, que a la hora de las interceptaciones a otros vehículos que se pudiesen hacer caso miso a las indicaciones de los agentes, el disponer de un vehículo con tanta potencia. Parece que la Dirección General ha hecho caso a los agentes, a los que, digamos, día a día están con estos vehículos, que han conseguido un vehículo con mucha potencia. Piensa que cuando vayan los vuelos y vienen por el retrovisor dirán, ahí viene un carácter. Sí, exactamente. Es decir, son 204 caballos y acompañado con mucha seguridad. El coche, dicho de forma burda, es muy difícil doblegarlo. El Cupra León tiene unas prestaciones dinámicas y carreteras excepcionales. Una estabilidad inmejorable. Es una marca principalmente deportiva. Los que estamos en Cupra nos gusta mucho que nos damos muy buenas prestaciones dinámicas, ya que somos unos apasionados del motor. Siempre se ha dicho, o se solía decir, que un vehículo deportivo, si es muy bonito, ofrece un aspecto, digamos, más... Más feroz, más agresivo, como hemos dicho antes, es detrimento de la comodidad, hacer coche a bajito. Digamos que el Cupra León esto lo supera, ya que estamos hablando del vehículo, precisamente, desde el bajito. Pero las comodidades para los dos ocupantes del vehículo, ¿qué nos puede contar sobre ellas? Porque recordemos que los dos policías que estén a bordo del vehículo van a pasar servicios enteros a bordo de este vehículo. Pues bien, en Cupra León, digamos que en esta motorización que ha elegido la policía, es un coche de aspecto deportivo, principalmente, con una motorización, que si queremos prestaciones deportivas la tenemos, pero combinado también con mucho confort. Es decir, el tipo de asiento, es un asiento muy ergonómico. En este caso, la comodidad no solamente te da el asiento, sino también te da el espacio que tú tengas. Es un vehículo que llega a cuatro metros y medio. Es decir, que es un coche de las diversiones... Sí, consperables. Sí, que te permite buscar bien el punto de comodidad, acompañado con una climatización excepcional. Todo esto hace que seguramente, segurísimo, os vais a sentir muy cómodos cuando tengáis que utilizarlo. Y luego, bueno, todo esto acompañado, que también es importante, con los elementos de seguridad que lleva el vehículo, pero tú también, con muchas cosas, es importante el confort, es importante las prestaciones, es importante también la seguridad. Claro. Pues, en principio, solamente el propio chasis del coche, las dimensiones que tiene, ya te va a dar mi sensibilidad a la hora de salir a la carretera, que va a ser más bien. Bueno, Ojo, y para ir finalizando, voy a tirar un poquito, aprovechando la confianza que nos han dado, para preguntarte por estar acostumbrado, pues, a vender o comprar, de calle, de cualquier tipo de color, etcétera, etcétera. Quiero saber tu opinión personal, del resultado final, de cómo ha quedado carrujado, tanto para la policía como para la policía, con los colores del respectivo cuerpo. ¿Qué te parece? Pues, fíjate, el color de la Guardia Civil es uno de los colores que hemos incorporado en otros modelos como algo novedoso. O sea, que, en principio, como preguntas por algo personal, yo creo que les sienta muy bien. Además, ahora, con este mundo en el que vivimos de redes sociales, en el que, en este caso, y muchos compañeros puyos, pues, todo el mundo, pues, al final, se graba un TikTok, se graba no sé qué tal, el coche va a acompañar muy bien estéticamente a todo este mundo de redes sociales en el que estamos inmersos. Los colores creo que son, que lo visten bien, porque gustan los dos mucho, la verdad que sí. Bueno, perfecto. Pues, simplemente, Adolfo, darte las gracias por estos minutos que han pasado con vosotros, explicándonos las bondades del Cupra León y del Cupra Formentor. Y, simplemente, pues, le traigo un deseo. Siempre nos decantamos por el producto patrio. Y, simplemente, esperar que este pequeño lote que habéis dado o adquirido la Guardia Civil y la Policía Nacional sea a mayores y podamos ver el parque móvil, tanto de Guardia Civil como de Policía Nacional, y que se sumen autonómicas y policías locales, que ya me habéis comentado que hay varios cuerpos interesados, y que podamos ver por nuestras calles y nuestras carreteras españolas más coches de la marca nacional. Pedro, ojalá, ojalá. Gracias por tu tiempo. Pues, un placer, Adolfo, y muchísimas gracias por darnos estos detalles de ambos vehículos. Y hasta aquí, una nueva entrega de Permiso para Clave. Puedes encontrarnos en formato podcast en iVoox, Spotify y Google Podcast. Síguenos para estar al tanto de nuestras novedades en Twitter, en arroba Permiso Clave, y en Facebook y en Instagram, en Permiso para Clave. Si quieres participar y comentar más activamente, la comunidad de Telegram de Permiso para Clave es tu sitio, así que ya sabes, únete. Y recuerda, el próximo viernes volvemos con más contenido de estreno en nuestro canal de YouTube, así que ya sabéis, darle a like, suscribirse que nos ayudáis un montón, y en Twitch para directos intersemanales. Y como siempre decimos, buen servicio a todos y cuidado ahí fuera.